Te veo como te pierdes Hola, buenos días, bienvenidos a este espacio de cocina Nosotros estamos encantados de estar con ustedes De compartir, y todos los días, no solo hoy, todos los días Encantados de compartir con ustedes todas las recetas La rica comida que hacemos aquí Bueno, a mí me queda rica, así que no es ninguna alabanza propia Que eso está fuera de tono, fuera de toda regla Y me imagino que ustedes, y sé también que comparto con ustedes Con las personas que saben mucho de cocina también Que me pueden enseñar también a mí mucho Uno nunca termina de aprender, ¿no? Cada día es un aprendizaje Yo aprendo muchísimo de mis estudiantes también Aprendo de las personas a quien les enseño también la cocina Independientemente de sean estudiantes o no Pero todo, siempre uno va conociendo, aprendiendo Y aprendiendo no de todo, no solo de la cocina Sino también aprendiendo un poco de la vida De los golpes que a veces da la vida Y que a veces nos dejan, a veces un poco tristes No un poco, bastante tristes Pero que poco a poco, es un proceso Poco a poco uno va tratando de superar Bueno, hoy vamos a hacer Como comenzamos a hacer cocina ecuatoriana Ayer hicimos una sopita de pescado y camarón Hoy haremos un aguado de gallina Es una, la cocina ecuatoriana Me dio gana esta semana de hacerla Toda la semana cocina ecuatoriana No cambiarle, sino hacerle exactamente la receta Tal cual yo la recogí Tal cual yo la aprendí, más que nada, ¿no? Entonces vamos a hacer un aguadito de gallina Vamos a comenzar haciendo ya nuestro refrito Porque tengo ya todo picado Le voy a prender Le voy a poner igual a fuego medio Le voy a poner a fuego medio Y le voy a ir colocando entonces Primero, bueno acá tengo un poco de caldito Que lo tengo ya medio Lo tengo medio caliente Y voy a poner un poco de color Voy a poner un poco de color Una cucharita más o menos Todo depende de la cantidad que usted vaya a hacer, ¿no? Depende, porque no le puedo decir yo la cantidad que ponga Porque solo usted sabe Que cantidad va a hacer Y a ver si le gusta Y también depende de su gusto A ver cómo le gusta Si le gusta más rojita Con más color O le gusta más bien un poco pálida Pues ahí, o sea, ya depende de usted Yo voy a poner un poco de cebolla Una cosa importante ahora que estoy poniendo la cebolla Le cuento Que yo Y usted también cuando vaya a cocinar Me imagino que usted sí lo hace así Cuando uno va a cocinar un poco de Va a cocinar O a precocinar Por ejemplo Carne de res O carne de cerdo O la misma gallina Que cociné yo ahora Siempre cocinarla con un pedazo de cebolla Con un diente de ajo Y si quiere poner alguna hierbita De pronto una ramita de perejil Le queda muy bien Y le da sabor Le aromatiza mucho la sopa, ¿no? Entonces vamos a hacer Yo no sé si le pongo más cebolla Yo creo que no Yo creo que es Más que suficiente esto Si, yo creo que ahí no más Ahí no más Porque como les cuento Yo cociné ya la gallina Con Con cebolla Y también con un diente de ajo Así que lo que voy a hacer ahora Es ponerle el caldo Ese es el caldito de El caldito de pollo O de gallina Ahí está Perfecto Entonces aquí vamos a esperar Aquí sí vamos a esperar Que hierva Entonces lo primero que le voy a poner Es el La papa Yo utilizo Yo utilizo Para el aguado Yo utilizo Arroz Papa Arveja Y zanahoria Si quiere eliminar Alguna de esas cosas No tenga problemas Siéntase En total libertad Además dice Usted va a decir Pero si yo no hago como ella Hace muy bien Hágalo como a usted le gusta hacer Como a sus Sobre todo a su familia Le gusta comer Entonces Tiene que hacerlo A su modo, ¿no? Entonces hay personas Que ponen por ejemplo No ponen Solo ponen arveja Y zanahoria Y el arroz Por ejemplo No papa O de pronto No zanahoria Solo arveja Pues sí Con cualquiera de esas cosas Yo creo que todo Cada familia Cada familia Tiene su propia receta ¿No? Entonces hay que Hay que respetar eso Bueno y siempre A uno le gusta Hácelo como le gusta hacerlo ¿No? Entonces Ahí no hay Ahí no hay lío Ahí no hay lío Como dicen gustos Y en colores No discuten los doctores Así es la Así es el dicho Entonces lo que voy a hacer ahora Voy a A pelar la papa Aquí está mi Mi arsenal Entonces vamos Vamos pelando la papa Yo la voy a pelar Le voy a hacer unos cubitos Pequeños A mí me gusta con papa Es rica con papa Hágalo Si usted no le hace con papa Hágale la prueba Verá que le va a quedar rico Queda rico con papa Con el arroz Y con las verduritas Queda rico Y también con unas hierbitas No se olvide Las hierbitas también son Bien importantes Ahí Estoy lista Me voy a buscar Me voy a buscar Mi Mi basurero Ahí está Perfecto Y voy a Voy a lavarle ya Le lavé antes Y le lavo también Después ¿No? Igual Voy a lavar mi pelador Ahí estoy Entonces voy a tomar Un cuchillo Vamos a hacerle Un poquito acá Para que no se nos vaya A resbalar Entonces lo que hago El tamaño También de la papa Depende también También depende De la cantidad Que uno Cuando es un poco Más la cantidad Si se puede hacer Un poco las papas Más grandecitas Yo le voy a hacer Esta papa En cubos pequeños Más bien Además aquí También importa El tiempo El tiempo Que tengo corto Entonces Tengo que hacer Trozos pequeños Para que se me cocine También pronto ¿No? Ahí está Perfecto Listo Nuestro aguado Ahí Perfecto Entonces Ahí tengo Ahí tengo Ya la papa Yo necesito Que hierva Primero Y una vez Que esté Que haya hervido Le voy a colocar La papa Y yo voy a ir Voy a ir sazonando ¿No? Está ya mismo Por Por hervir Una vuelta Una vuelta Así Ya casi Y acá sirvió Y entonces Vamos a poner La papa Vamos a poner La papa Cuando estamos en casa En la cocina Conversar Conversar un poco En la cocina Y entonces Ir cocinando También Y si alguien Quiere ayudar Un poco Pues con mayor gusto ¿No? Muy bien Entonces Le he puesto Ya la La papa Y le voy a poner Un poquito De sal No le voy a poner Mucho Yo siempre pongo Un poco En la En la tapa Porque saben Que este Tiene Este salero Tiene unos Agujeros Bastante grandes Y no quiero Que se me vaya A pasar Entonces Simplemente Pongo sal Siempre La Los Las especies Por ejemplo El comino La pimienta Cosas así Que nosotros Le vayamos a poner Siempre Eso al final Y a una vez Que Que ya Casi los ingredientes Están cocidos Le ponemos Siempre al final ¿Por qué? Porque vamos a sacar Muchísimo más sabor También así Poniéndole al final Ahí Perfecto Miren Entonces Ahí necesito Que Necesito Que se cocine Y entonces Le vamos a dar Tiempo Para que se cocine Y vamos a hacer Una pausita ahora Y regresamos Enseguida Para continuar Con nuestro Aguado de gallina Ya volvemos Ave María Ave María Mira cómo baila Mira cómo baila Con mi ruta Ave María Ave María Mira cómo baila Mira cómo baila Mira cómo baila Haja Tiempo Más Vámonos Vámonos ¡Gracias!